El virus es posible, pero letal. Y se llama coronavirus y que yo le pido como presidente de Chile que nos deje tranquilos, que se vayan. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosos, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. En relación a los eventos masivos, que son de más de mil personas, a partir del 1 de octubre se habilitan con un aforo del 50%. Por supuesto que esto va a ser siempre en el marco de un monitoreo continuo de la situación epidemiológica. Y sabemos que la pandemia no terminó, tenemos que sostener los cuidados, los cuidados que siguen son muy importantes para mantener estos logros y para poder continuar ampliándolos.